Me salvó Me volvió a dar la vida Me rescató Cuando en la oscuridad yo viví Lo rechacé Ya intenté huir Cuántas veces lo abandoné Y en esa inmensidad yo me perdí Me alcanzó Me alcanzó Cuando desistí Yo desistí Se reveló Puso su vida en mí Sé que no desiste de mí Sé que su amor me persigue Sé que no desiste de mí Sé que su amor me persigue Sé que Sé que el increíble amor Que él tiene por mí Sé que su amor me persigue Sé que no desiste de mí Sé que no desiste de mí Sé que su amor me persigue Yo no soy capaz de entender Todo su gran amor, él por mí se entregó Me salvó Sé que no desiste de mí Sé que su amor me persigue Sé que no desiste de mí Sé que su amor me persigue Sé que no desiste de mí Sé que su amor me persigue Él no desiste de mí Sé que no desiste de mí Sé que su amor me persigue Sé que no desiste de mí Sé que su amor me persigue Sé que no desiste de mí Sé que su amor me persigue Sé que no desiste de mí Gracias por ver el video